Vamos entonces, vamos entonces con este cuarto episodio, este cuarto episodio, cuatro episodios de una charla de este Chile-Perú, Santiago de la próxima semana. Hay partidos que no, que yo preferiría no, no este, no analizar, no comentar, no evaluar, este, son partidos que significan una derrota, ok, y este es precisamente uno de esos partidos, es una derrota, es una derrota muy singular, muy singular, independientemente de la previa del partido, un Perú, este, muy entusiasmado, era la penúltima fecha de estas eliminatorias, Francia 98, Perú jugaba en Santiago, era un Perú que venía, venía recuperado de una primera fase espantosa, espantosa, una primera fase espantosa, que solamente logra, este, salvar, este, Pereda, con un gol en Barranquilla contra Colombia, este, un golazo, un golazo, un 1-0 a domicilio, este, donde Eulita salva, salva, este, las clasificatorias para Perú, este, yo estaba, me acuerdo, estaba en Texas, este, en Fort Worth, Texas, por un viaje de negocios, cuando acontece este partido, eh, el partido contra Colombia, en Barranquilla, este, ese partido salva, Eulita, salva, definitivamente lo salva, Perú ya había sido eliminado, Perú ya había sido eliminado, el producto de un penal que fragúa a Guinaga, y ese día, ese día, esa noche, mejor dicho, Perú es eliminado de Francia 98, no precisamente en Santiago, en este, en este partido, un partido, un partido característico de los, de los Chile-Perú, Perú-Chile, pero este partido se jugaba en Santiago, en todo caso, la afición peruana había, había, este, había demostrado que el entusiasmo, a veces, este, sobrepasa las expectativas, ok, muchos peruanos de, 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 de cierta capacidad económica, es la primera vez en que, que los peruanos viajan masivamente al exterior, eh, producto de un partido de, de, de la selección nacional, ok, había, este, Tuls hacia, 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 hacia Santiago de Chile, este, eh, de todo tipo, de todas características, este, de, 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 de diversos costos y, y posibilidades, este, eh, para el bolsillo de los que iban a viajar, ok, había gente que incluso se había instalado en hoteles de cinco estrellas, es decir, era, 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 el, los peruanos estaban entusiasmadísimos con esta selección defensiva de, de Oblitas, una propuesta defensiva, que no era la propuesta que, que, que tiene Perú, este, generalmente, este, eh, sin embargo, Oblitas, siendo delantero, considero que lo mejor era, eh, ser medianamente timorato, este, eh, adelante, pero, eh, fuerte atrás, para sacar a Perú en la segunda fase de estas eliminatorias, Francia 98. Ahora bien, eh, eh, Pitava Resende, árbitro brasilero, este, eh, este Chile-Perú, eh, Chile, eh, llevaba una marcada diferencia de goles, sin embargo, eh, llegábamos con un puntaje similar, este, o muy similar, por lo menos, este, eh, 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 Chile enfrentaría a Bolivia más adelante y Perú enfrentaría a Paraguay en el último partido de estas eliminatorias. Ahora bien, eh, comienza el partido y el trámite, curiosamente, es, este, es muy similar, eh, eh, Perú estaba con los hermanos Soto, eh, 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 tenía Reynoso, estaba Maestre arriba, estaba Valerio en el arco, este, pero tenía un gran equipo, estaba, estaba Olivares, estaba, eh, eh, el Chorrillano Palacios, este, es decir, había gente que realmente, eh, entiende de fútbol, puede definir un partido, eh, Perú venía de unas muy buenas, este, eh, 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 de una muy buena Copa Libertadores, es decir, eh, venía a Perú Unidos de cierto, eh, eh, no laureles, pero por lo menos de cierto pergamino, no era, no era, no era un, un Perú, este, eh, 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 tan desvalido, ¿ok? Habían pasado 15 años que no asistíamos a un mundial, eh, 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 ya para Francia 98 serían 16 años y nos tomaría 20 años más asistir y regresar a un mundial, en este caso Rusia 18. Al comienzo del partido, eh, sucede algo, eh, 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 extraño, eh, Chile no, no toma el liderazgo del partido, tampoco lo toma Perú, es un partido de ida y vuelta, sin embargo, este, eh, en el minuto 12-13, Barreda recoge una pelota que arrastra, si no me equivoco es uno de los hermanos Soto, lo deja pagando, la revolea para atrás y saca un, 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 un centrito chiquito, cortadito, que recoge muy bien, este, eh, Salas para el 1-0, para el 1-0, este, eh, 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 Chile-Perú, minuto 12, minuto 13, no sé si Chile merecía ese gol, sin embargo, este, eh, eh, este gol marcaría la recuperación completa de la selección, empieza a generar más liderazgo, Perú empieza a, a, a asomar, eh, mucho, con, con, este, con Carti, con Maestri, este, empiezan llegadas mucho más claras, este, y así se van, eh, 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 sobreponiendo los minutos, 22, 23, 24, hasta que más o menos en el minuto 29, Perú llega con mucha claridad, empieza a, a dominar el partido, ¿ok? Eh, convengamos, no es fácil dominar a Chile en el Nacional de Chile, en un partido, ya que definiría, este, la clasificación al, al Mundial Francia 98, no es tan fácil, ¿ok? Perú estaba, eh, 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 no muy por encima, pero estaba, sí, por encima de Chile, las llegadas de Perú eran mucho más, eh, 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 sólidas que las llegadas de Chile, recordemos, Zamorano, este, eh, 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 no estaba, eh, 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 considerado para este partido, estaba lesionado, este, ni siquiera era suplente, pero, eh, 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 estaba presente en el estadio, ¿ok? Este, este, más bien si estaba Salas, que ya destacaba, ya jugaba, eh, por lo menos en la Argentina. Solano también ya jugaba en la Argentina. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Eh, 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 Perú empieza a llegar con mucha fuerza, hay, hay un gran pelotazo de, 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 de Carti, que casi entra, hay un pelotazo de Maestre, que casi entra, Perú empieza a delvanar jugadas en la 18, este, eh, hay un pelotazo también de Palacios, que, 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 que más o menos, este, eh, asomó cierta amenaza, es decir, Perú mostraba que tenía con qué, tenía con qué para resolver este partido. La idea no era empatar, la idea era ganar este partido. Porque independientemente del, de, del himno nacional que se había entonado, este, nos habían pitado, nos habían silbado el himno nacional, nos habían insultado, no importa, a los chilenos les hacemos lo mismo en Lima, no hay nada que reclamar, es decir, este, eh, las cosas están claras, los chilenos no detestan, nosotros los odiamos, no es lo mismo, ¿vale? Comenzando por mí, no es lo mismo, ¿ok? Así que no hay nada que reclamar, qué lindo nacional, qué, la poronga, loco, no pasa nada, está todo bien, ¿ok? Está todo bien, está todo bien. El tema es que más o menos, al minuto 36, 37, Perú y Ivana, una jugada espectacular, es un dame que te doy, dame que te doy, dame que te doy, dame que te doy, en el área, este, eh, donde hay varios pelotazos, eh, dos o tres minutos después, en medio de este torbelino, en medio de esta incertidumbre, de esta zozobra de la defensa chilena, este, eh, Maestri, que venía medianamente perdido, logra recoger una pelota que le mete un puntazo y pega en el parante derecho, este, Tapia no la vio, no la vio, pero gracias a Dios para los chilenos, pega en el parante derecho, la vuelve a recoger Maestri y vuelve a pagar, y vuelve a pegar en el parante derecho, es decir, un poco el infortunio, un poco el infortunio de lo que pudo haber sido un partido completamente diferente, si entraba esa pelota, estaba más o menos ya en el minuto 12, 13 del segundo tiempo, ¿ok? Eh, ¿qué es lo que sucede? Más o menos, eh, 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 un minuto después, eh, Cayo Olegario comete un error, ya venía con una tarjeta amarilla y se hace expulsar, esto cambia completamente la dinámica, no es lo mismo jugar con 11 jugadores que jugar con 10, es, eh, 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 es que generalmente la técnica chilena es buscar que a Perú le expulsen uno o dos, este, eh, Chile tiene un libreto, tiene un libreto bastante bien armado cuando juega con Perú, lamentablemente acá Oblitas comete un error, este, eh, es que no, no, es que decir un error garrafal sería muy poco, decir un error infrahumano sería muy poco, Oblitas comete un error de visión, de perspectiva, Hace ingresar al Chuliño, que cuando ingresa pensaba que estaba jugando con la selección de Ullana, completamente perdido, completamente perdido, y hace ingresar al Coyote Rivera, este, que pensaba que estaba jugando con la selección de Trinidad y Tobago, ¿ok? completamente perdidos los dos, y le cambia, le cambia la dinámica a un Perú que venía asomando con mucha fuerza, con mucha fuerza, ese era un partido por lo menos para empatar, pero, y aparte con justicia, un Perú que había dominado los últimos 25 minutos del primer tiempo, y que venía asomando en el segundo tiempo, a ese Perú Oblitas lo desdibuja completamente, con un par de cambios, es que no encuentro el término, el castellano no me da el término, el término apropiado, es un pedo galáctico, un pedo galáctico, lo que Oblitas hace es un pedo galáctico, no es otra cosa que un pedo galáctico, y Perú lo pierde todo en ese momento, pierde la intención, pierde la motivación, pierde el entusiasmo, pierde el arco, y no se puede perder el arco, cuando pierdes el arco lo perdiste todo, Maestri en ese momento desaparece, no entiende el acompañamiento ni de Rivera, ni de Yuliño, que ya les digo, uno jugaba contra Guyana, el otro contra Teniat y Tobago, completamente perdidos, y viene un pelotazo por la banda derecha, dos o tres minutos después, minuto 17, minuto 18, corrécame si estoy equivocado, no importa, ya que el minuto es, pero es antes de los 20 del segundo tiempo, y Valerio comete un error, Dios mío, pero Dios mío, pero es que no se puede cometer un error tan grave, es que todo tiene un límite, es que en la vida todo tiene un límite, todo, 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 yo no sé si Valerio comete el peor error de su vida, como profesional, futbolista, como arquero profesional, le deja colgada una pelota a Pedro Reyes, que la empuja simplemente de un puntazo, y ahí es donde Chile gana el partido finalmente, 2-0, el partido estaba completamente ganado, ya no había más nada que hacer, Perú jugaba con 10, Chile con 11, 2-0, no había más nada que hacer, luego pasarían los minutos, Perú llegaría, era un partido de Kermés, a partir del 2-0, era un partido de Kermés, era un partido que realmente no tenía ninguna trascendencia, ya era simplemente esperar el vendaval, conéjame si estoy equivocado, pero en el minuto 30 y pico, llega una pelota, una pelota de, de uno de los mediocampistas chilenos, que lamentablemente entra a la 18, y le pega en el pecho a Reynoso, pelota que por supuesto, Salas, un monstruo, un tremendo jugador, sale a aprovechar, y ese es el 3-0, ya era contundente, ya era goleada, ya no había más nada que hacer, el Perú estaba rendido, el Perú no tenía más nada, en ese momento, o minutos antes, Eulita saca a Palacio, que independientemente de que lo conservara, lo sacara, que era muy importante, entra, se agarra, un cambio que por supuesto, es consecuencia de la atrocidad, de haber cambiado la dinámica, de un Perú que venía con todo, y estaba en capacidad de empatar, obviamente, maestro y seguida, completamente perdido, después, ya más o menos, en el minuto 42, 43, 44, corríjame si estoy equivocado, ya no es importante, no es importante, Salas otra vez, virla al defensa peruano, y le coloca un toquecito a Valerio, y es el 4-0, un 4-0 injusto, no refleja el trámite del partido, sí refleja un poco el derrotero, de lo que es el Chile-Perú, el Perú-Chile, que siempre está fraccionado, por estos eventos, por estos incidentes, este, va, yo no sé, yo pienso que el cambio, fue un cambio, este, fue una locura lo que hace Olitas, al modificar esa dinámica, era una dinámica de empate, Perú estaba para empatar el partido, Perú no tenía un gran equipo, no era un gran equipo, pero era un equipo que podía llegar al Mundial, era un equipo que había hecho una extraordinaria segunda fase, extraordinaria, el triunfo en Colombia es espectacular, el triunfo en Colombia es espectacular, es una cosa, pero este, es, es, es increíble, es increíble, 4-0 final, Perú no estaba eliminado del todo, había que jugar con Paraguay, se le ganaría después a Paraguay, pero Chile definiría con Bolivia, no, no le gustó mucho definir con Bolivia, Chile hizo un gran Mundial, fue un buen Mundial para Chile, este, no le alcanzó a Perú, no le alcanzó, si tengo que ponderar los dos equipos, si tengo que sopesar los dos equipos, creo, este, y me cuesta mucho admitirlo, me cuesta mucho admitirlo, este, tengo algunas amistades mías, incluso mi hermano, mi hermano es admirador del fútbol chileno, queda claro, nosotros hemos vivido en Chile, entonces mi hermano, no solamente admira el fútbol chileno, sino que, no sé, no quiero decir una atrocidad, pero, le tiene medianamente cariño a la selección chilena, a los futbolistas chilenos, o me parece una atrocidad también, este, mi hermano Ito, mi hermano Ito, respeta mucho al fútbol chileno, yo lo tengo que respetar, cada vez que me habla del fútbol chileno, lo tengo que, no me voy a poner a discutir con mi hermano, este, y después, este, el chino Ríos, que también, este, me llama y me dice, Miki, que esto y lo otro, que, que por qué le tienes, este, tanto desprecio a la selección chilena, no es que le tenga desprecio, yo los odio, yo los odio directamente, no es desprecio, es odio, este, les veo dos cosas, una dinámica muy explosiva, y un contragolpe mortal, que se demostró en este partido, este, el chino me reclama y me dice, este, Miki, como puedes decir que Elías Figueroa, este, no fue un, un, un gran back, un gran defensa, un gran jugador, para mí Elías Figueroa fue un muerto, fue un muerto completo, y el nuestro también, lamentablemente, pero no quiero, no quiero mencionar su nombre, no quiero mencionar su nombre, pero creo que Chile mereció más, Chile mereció más, Chile, 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 Chile mereció ir al Mundial, Chile, Chile era más equipo que Perú, es la Chile, es la Chile de Salas y Zaporano, es ahí donde comienza el fútbol, el derrotero del fútbol chileno, Chile no tiene mucha historia, es ahí donde comienza el fútbol chileno, el verdadero fútbol chileno, el verdadero, es ahí donde Chile presenta, este soy yo al mundo, de esto estamos formados, esto es lo que nosotros le ofrecemos a ustedes, dos cosas, una dinámica muy explosiva, y un contragolpe mortal suficiente, para aliquilar a cualquier equipo, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, un día nublado, un día nublado, pero que va, había que grabar este video, había que grabar este video, adiós, chau chau.